Loto Lo Y Aisha Dos obras maestras del famosísimo grupo africano Que tiene una filosofía y un origen bastante interesante Que demuestra que la herencia musical es algo que compartimos con nuestros hermanos africanos Y que nosotros, lo que somos hoy, lo debemos a ellos Y que en gran parte lo que ellos son, también lo deben a nosotros Este es uno de esos videos donde usted se debe sentar, tomar un cuaderno para tomar apuntes Porque les aseguro que vamos a hablar de temas muy interesantes Vamos a hablar un poco sobre la esclavitud, historia, sabor y sobre todo mucha, mucha música Así que empecemos Sonando fuerte desde África a la costa Esto es José Davido Oficial Esto es José Davido Oficial Antes de empezar este video quisiera agradecerle a mi amiga Sandra Torres Quien me dio la idea de hablar de este grupo Africando Africando es una orquesta de salsa creada en 1989 como un proyecto musical Y era un proyecto musical muy especial porque inicialmente se conformó con músicos de salsa tradicionales de Nueva York y de Puerto Rico Pero los vocalistas eran de África, específicamente de Senegal Junto con algunos otros músicos de este mismo país Y aquí es donde empieza lo interesante de esta historia Para las décadas de 1940 y 1950 Los ritmos tropicales y latinos se habían vuelto muy populares en la África central y occidental El objetivo de Africando era precisamente juntar los dos ritmos de salsa de ambos lados del Atlántico Y ahora tenemos que viajar al pasado y tocar nuevamente el tema de la esclavitud Si miramos un mapa de las rutas esclavistas nos daremos cuenta que nuestros hermanos africanos Fueron llevados hasta Europa, Norteamérica, el Caribe, Centro y Sudamérica Y precisamente los que llegaron al Caribe fueron los de esta zona, Centro y Occidente de África Sabemos que con la esclavitud no trajeron simplemente personas, también trajeron tradiciones, lenguas, culturas y ritmos ¿Y cuál fue la música que surgió de allí? Nos daremos cuenta que tenemos ritmos como los de Haití donde inventaron el compa Y el compa fue uno de los ritmos que más influenció otros géneros De hecho, el famoso yerson del cual nos sentimos tan orgullosos está fuertemente influenciado por el compa Y así también tenemos otros ritmos como el soca, el calipso, el reggae, la salsa, el son cubano y demás Entonces aquellas personas que fueron traídas de Centro y Occidente de África Tuvieron unos descendientes que crearon una música rica y popular Luego estos ritmos viajaron de regreso hasta África Y nuevamente en Centro y Occidente de África adoptaron esta música como propia La recibieron de manera natural y la hicieron suya Se empezó a producir salsa en África La música de los descendientes de los que fueron llevados primero hasta este territorio Más adelante, exactamente a principios de los años 70 Llega hasta la costa caribe colombiana unos ritmos provenientes de África Central y Occidental Y estoy hablando del sucus, el yuyu, el highlife y algunos otros ritmos Sí, y estoy hablando de la música africana que se hizo tan popular en los picos Y cuando nosotros, los descendientes de ellos, recibimos esta música También la adoptamos como propia Y como resultado, surge la champeta criolla O la terapia criolla Entonces, como les dije, la música ha sido un devenir por el océano Atlántico durante muchos años Y nosotros, lo que somos hoy musicalmente, se lo debemos en gran parte a ellos Y mucho de lo que se ha hecho en África Central y Occidental ha sido influenciado también por nosotros Y después de esta maravillosa historia, volvemos a Africando Hay que aclarar que Africando fue iniciado con personas que tienen una trayectoria considerable en la salsa El proyecto fue iniciado por Ibrahim Silla, un productor de Costa de Marfil Por otro lado, el arreglista era el señor Boncana Maiga Nada más y nada menos que arreglista de la Fania All Stars Y junto con ellos, estaba un músico de la orquesta Broadway La Star Band La orquesta Baobab Y algunos músicos de otras orquestas muy conocidas en África Así que desde allí, empezamos bien Los dos primeros álbumes de Africando fueron un éxito total Tanto en África como en el resto del mundo Para el álbum Mandali del año 2000 Participaron músicos muy reconocidos en África Entre ellos, el señor Tabuley Rocheru, quien trabajó con un Billy Abel y produjo temas muy famosos Mi amigo Kofi Olomide, el de las pintas vaganas También Salif Keita, Amadou Balaqué y Tony Seck Y el tener este conjunto de estrellas hizo que el grupo cambiara su nombre a Africando All Stars Al principio, la fórmula de Africando fue grabar clásicos de América Latina en lengua Wolof O en español combinado con Wolof Mientras que los temas más recientes son clásicos de la música africana Que fueron reelaborados con ritmos latinos Algo muy parecido a lo que hizo el Joe Arroyo Por eso te digo, sabré olvidar mujer Por eso te digo, sabré olvidar mujer Sin embargo, sin importar el método que utilizaran La música de Africando siempre fue muy popular En nuestra cultura picotera tenemos canciones famosas como Loto Lo, Aisha y algunas otras Algo muy chévere, sobre todo la canción Aisha, es la letra Aisha ya era una canción popular en África Pero Africando hizo su versión nueva con ritmos latinos Y la letra de Aisha, que es muy, muy romántica y poética Dice más o menos así He aquí perlas, joyas También el oro alrededor de tu cuello Los frutos maduros con el sabor de la miel Mi vida, Aisha, si me amas Diré las palabras de los poemas Tocaré la música del cielo Tomaré los rayos del sol Para iluminar tus ojos de reina ¡Vaya! Hola Me llaman Romeo Y así de profunda y hermosa es la letra de esta canción Aisha Que tanto hemos bailado Bueno mi gente, y espero que al igual que ellos Se hayan emocionado mucho al conocer estos datos De esta agrupación que es muy conocida Y también muy querida por nosotros Africando resulta de la unión de los músicos de allá y los de aquí La música que ha viajado a través del Atlántico durante muchos años Está viva y entre nosotros más viva que nunca Gracias a estos músicos de Africando Que nos permitieron vivir una experiencia musical Que juntara las dos tradiciones Que como sabemos, somos una sola familia Y como siempre, yo soy José Davido Quien les trae África A la costa Nos vemos ¡Gracias!